El ensamble de música popular argentina y latinoamericana, que también nos representa como universitarios en todos los escenarios, lanzó su primer disco, Crea, Canta, Libre Siempre, así se titula, y sus integrantes, los integrantes del ensamble, están hoy con nosotros en nuestro living para contarnos todos los detalles, así que le damos la bienvenida a Walter Cisneros, a Lucía Cuesta, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por venir, siempre es un placer compartir un ratito este espacio con ustedes y que nos cuenten, porque imagino que también para ustedes debe ser realmente movilizador y realmente sentimental, emotivo, el hecho de que se haya creado el ensamble y que en tan poco tiempo hayan tenido tanto crecimiento, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, la verdad que sí, sí, ha sido muy importante para nosotros y aparte con nuestro trabajo es como que cierra un poco un ciclo, ¿no? O sea, están plasmadas, ¿no es cierto?, la música que estábamos haciendo, que estamos haciendo, así que es como un cierre, como te digo, así que estamos muy contentos, digamos, y lo estamos disfrutando. ¿En qué año arrancaron, en qué año se formó el ensamble y cómo fue este camino que fueron transitando? Bueno, se formó, el concurso se abrió en 2018, a mitad de año, y bueno, a partir de ahí comenzamos a trabajar con ensayos semanales, y bueno, se fue conformando un repertorio que yo ya más o menos tenía, y bueno, después nos vino la época de pandemia para todo el mundo y... Encima de eso tuvieron que atravesar. O sea, pudimos grabar, digamos, ese tiempo que el municipio nos prestó el teatro, así que íbamos a grabar ahí, pudimos aprovechar en ese sentido la pandemia, digamos. Claro, de las dificultades hay que sacar lo bueno, ¿no? ¿Cómo es el trabajo del grupo? Porque ustedes son dos de todo un grupo, hoy nos están representando aquí, pero es todo un grupo, ¿cómo es el día a día?, ¿cómo es el trabajo?, ¿cómo se sienten? Y bueno, la verdad que, o sea, más allá del ensamble, nos conocemos por fuera de esta agrupación, somos todos colegas de hace más años de los que lleva el grupo, así que siempre ha sido muy ameno, además de que los arreglos son preciosos, y bueno, es un espacio sumamente disfrutable de hacer música, y de crecer sobre la interpretación de la música popular argentina y latinoamericana, que no es algo, nada, que se pueda trabajar de manera cotidiana. Así que, nada, la verdad que es muy gratificante. ¿Cuál es la selección, la propuesta que incluye este CD que lo estamos viendo acá y que después lo vamos a poder disfrutar? Y un poquito, bueno, Walter les va a contar mejor porque él es el arreglador y director, pero haciendo hincapié a lo que comentaba antes, desde que se formó el ensamble empezamos a trabajar un repertorio que, nada, después se nos hizo un poco carne y que vinimos de ese repertorio, pasamos a otro, nos agarró la pandemia y dijimos, bueno, volvamos a este repertorio que nos identifica como, bueno, la vidala, de carísimo, que un poco nos dio orígenes y cerrémoslo en este material como para allá, bueno, eso era de cerrar el ciclo, plasmarlo y poder avanzar sobre otras nuevas propuestas. Pero bueno, hay... El repertorio que abordamos, mejor dicho, tiene que ver con los géneros folclóricos y tiene que ver con el género tango y algo de ritmos latinoamericanos, que, bueno, nos acercamos con cierto pudor, digamos, porque se sabe que, por suerte, tenemos un gran pool musical, digamos, en toda nuestra Latinoamérica. Así que, bueno, con mucho respeto tenemos algunos temas que tienen que ver con nuestros hermanos latinoamericanos. Y no es un dato menor el título que lleva este trabajo discográfico, Crea, Canta Libre Siempre, porque surge del tema principal que tiene este álbum, que es dedicado a la universidad. Cuéntenme un poquito de eso. Bueno, esto es un tema que pertenece la letra a Miguel Ángel Toledo, a Nahuel Cisneros y, bueno, y mío, también la música. Y que se hizo, bueno, se realizó justamente en el marco de los 50 años de nuestra universidad. Así que creíamos cómo fue en ese marco. Quien le da título, digamos, a nuestro trabajo es la canción hecha a nuestra universidad. ¿Cómo fue la presentación en el Teatro Municipal, donde allí se hizo el lanzamiento de este trabajo? Imagino que también muy emocionante para ustedes, porque era como el broche de oro de un trabajo de mucho tiempo. La verdad que no solo fue el teatro, yo creo que fue todo el mes aniversario de la universidad, porque como están pasando ahí las imágenes, también tuvimos la posibilidad de, cuando se hizo la primer peña universitaria de los 50 años, de estar tocando ante un público enorme y con un artista del calibre del Rally. Entonces, la verdad que fue un mes y fue un tiempo bastante emotivo. Y la presentación del teatro también, tuvimos además la posibilidad de contar con una pantalla donde iban pasando los videos, la fotografía. Nos acompañaron bailarines que también han sido parte del proyecto y han estado acompañándonos en varias presentaciones. Así que, nada, fue un... Después de todo el esfuerzo que llevó grabar y grabar en pandemia y volver a retomar la música en el escenario, fue una experiencia muy hermosa. Además, a través del programa Banca al Arte, que obviamente también tiene su público, también no solamente es el disfrute presencial en el teatro, sino también a través de la televisión. Claro. Sí, aparte fue muy importante porque fue el primer programa, digamos, que se abría después de la pandemia. O sea, fue la apertura, digamos, del ciclo de Banca al Arte. Así que, bueno, fue un fin de semana justo, que era un fin de semana largo, pero de todas maneras hubo buena cantidad de público. Así que estuvo muy lindo. Quiero retomar, Walter, algo que decías que me parece que es muy importante para destacarlo. El hecho de reivindicar nuestras raíces, ¿no? La música popular argentina, latinoamericana, en un contexto donde están surgiendo otros ritmos, obviamente, ¿no? El trap, el reggaetón, estos nuevos ritmos urbanos que se están irrumpiendo en la realidad. Sin embargo, qué importante es que se revaloricen nuestra cultura, nuestras raíces. Obviamente que el folclore no deje de ser el protagonista. Bueno, justamente uno de los objetivos que nos planteamos, que me planteé con la creación de este ensamble, es justamente poner en valor, digamos, la música del género folclórico, del género tango. Y no es muy usual, digamos, la formación que tenemos, si uno hace un poco de memoria, digamos, desde la década del 60 para acá, cuando fue el boom del folclore y en el devenir del tiempo, digamos, no son muchos los grupos, digamos, de nuestras características, digamos. Hace poco nos ha visitado un cuarteto de cuerda de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, pero quizá tiene un abordaje más académico, entre comillas. Creo, creo que este ensamble, digamos, es un mix, digamos, en lo que es lo popular y lo académico. Porque, bueno, por una parte se utilizan instrumentos que vienen del ámbito académico, ¿no es cierto? Pero la música, digamos, es del género popular, de los géneros populares, ¿no es cierto? Uno ciudadano y el otro con el folclore, digamos, que tiene que ver. Bueno, pero a Walter se le nota que lo llevan la sangre, Lucía, en tu caso. ¿Por qué eligen estos ritmos, elegir el folclore? Y la verdad que, bueno, a mí el lenguaje me llegó un poco tarde, digamos, no es. Si bien crecí en un ámbito musical, no era lo que principalmente me llamaba la atención. No fue hasta los 13, 14, que dentro del conservatorio empecé a cursar una materia que era folclore. Y nada, y me encontré con un mundo alucinante, o sea, todo un círculo cultural. O sea, me encontré con un lenguaje nuevo y que abordaba mucho más que la música y, nada, transgredía espacios, transgredía fronteras. Así que, nada, y bueno, me enamoré y le empecé a abordar desde el conservatorio también con un ensamble que dirigía a Walter en ese momento de música popular dentro del conservatorio. Y bueno, de a poquito fuimos indagando, especializándonos. Y bueno, cuando estuvo la oportunidad de audicionar, porque obviamente hubo concurso para ingresar al ensamble, no, no dudé ni un segundo y agradecidísima de haber quedado. Muy bien. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para disfrutar este CD? ¿Dónde está disponible? ¿Cómo puede hacer el público para conseguirlo? Mirá, este en principio está en el Departamento de Arte, digamos, y Cultura de nuestra universidad. Así que, bueno, los interesados se pueden llegar al cubículo, digamos, y se puede, después está, se puede adquirir. Nosotros estamos haciendo puentes, digamos, con otras universidades, la posibilidad de poder llevar, aparte de poder vender el material, digamos, hacer las presentaciones, ¿no es cierto? Así que, ahora para el mes de noviembre, por ejemplo, tenemos una actuación en la ciudad de Cabrera. Tenemos contacto con la Universidad de Villa María, con la Universidad de San Juan, en el Teatro Victoria, que es hermoso. Ahí tenemos un contacto, así que esperamos llevar nuestra música y llevar también el material. Bueno, y prontito también lo vamos a tener de manera digital en el canal de YouTube de Unirío TV. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido y los voy a invitar a que para irnos a la pausa podamos disfrutar un poquito de este tema principal, Crea Canta Libre Siempre, que le han dedicado a los 50 años de la universidad. Así que, con ustedes también, que están del otro lado de la pantalla, aquí los tres juntos, vamos a disfrutar de este temón del ensamble de música popular argentina y latinoamericana. ¡Suscríbete al canal! Nació en los 70 aquí, Pampa y Paja Brava, centro de un país, desgarrándose. Paisaje de viento y flor, creciste al amparo de un río marrón que antes se llamó Cochancharaba. Hoy estás, soñándose el viento que sin tu saber, terminará dando frutos. Lemoria crema, sembrado con voz de distancia, cantará, 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 cantará bajo este sol. ¡Gracias por ver el video!